Amigas y amigos, interrumpo su descanso de domingo y de navidad por un tema relevante. El equipo de investigación de 500 noches ha resuelto, finalmente, el caso del plagio de la tesis de la ministra o la pasante Yasmín Esquivel-Mosa. Resulta que hace un rato, su sodicha pasante o ministra de la corte dio a conocer un posicionamiento sobre el plagio de su proyecto de tesis. Que entre otras cosas, quisiéramos encontrar argumentos contundentes. Y esto es lo que ella dice, niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que ha circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Esta es la realidad, esta es la versión, la versión de Yasmín Esquivel. Dice, mi tesis inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez. De ahí tiene otros siete, ocho puntos, nueve puntos más, en los que no hace más que victimizarse y decir que todo es un complote en su contra y reitera. Agradece la solidaridad de los ministros, que dudo mucho que se hayan solidarizado, que se los haya llevado entre las patas y reitera que el próximo 2 de enero buscará por primera vez en que en la historia haya una mujer como presidenta de la Corte. Esa es su versión. Sin embargo, sin embargo, hemos descubierto qué fue lo que realmente pasó. El caso finalmente ha quedado resuelto y es muy evidente. La pasante, Yasmina Esquivel, fue una alumna tan brillante que, a diferencia de cualquiera otro estudiante, empezó a escribir su tesis dos años antes de graduarse. Dos años antes ya tenía la tesis para graduarse de licenciada en Derecho. O sea, iba a la mitad de la carrera, pero ya tenía la tesis. Sin duda era una mujer brillante. Dos, los intereses creados, el poder económico y político y los neoliberales y todos estos que tratan de destruir a la Cuarta Transformación, reconocieron en ella su brillantez y pensaron que más adelante podría llegar a ser una amenaza para el neoliberalismo y una noche tormentosa aprovecharon para escabullirse dentro de su domicilio. Robaron su tesis, que estaba escrita en máquina, ¿verdad? No había en computadoras, en 1985. La copiaron. Seguramente la señora no estaba en su casa, pues porque era una puberta que seguramente se fue de parranda. Una vez habiendo concluido su tesis, pues se fue de parranda a celebrar, pues con algún ingeniero que quería construir algún aeropuerto en Santa Lucía, desde aquel entonces. Y copiaron la tesis y sin que se diera cuenta, se la regresaron a su lugar. ¿De qué otra manera, verdad? Bueno, perversamente, el alumno Edgar Báez, Edgar Ulises Báez, seguramente coludido con esta mafia del poder, que le robó la tesis sin que se diera cuenta, presentó una copia exactamente igual a la que tenía la pasante Yasmín. Bueno, ni era pasante en esa época, Yasmín Esquivel. Y nadie se dio cuenta, tengo dos alumnos, dos asesorados que están estudiando lo mismo, que están haciendo una tesis sobre lo mismo, y la señora no se dio por enterada que eran exactamente la misma tesis. Bueno, el claustro académico responsable de revisar la tesis estaba tan deslumbrado ante la brillantez de esta alumna que más adelante llegaría a ser, sin ninguna influencia y por méritos propios, ministra de la corte, tampoco se acordaron que un año antes había existido una tesis exactamente igual. Bueno, también escrita estaba la tesis desde 1985. Imagínense, se robaron la tesis en 1985. Este güey le escribió exactamente igual. Y durante dos años, del 85 al 87 que la presentó, no le cambiaron un punto ni una coma en 14 meses. Y la asesora Marta Rodríguez ni cuenta se dio. Ahora, los intereses creados, 37 años después, supieron que era ya el momento de echar a andar su perverso plan, ahora que la ministra quiere llegar a ser presidenta de la corte, y entonces denunciaron que había habido un plagio que ellos mismos planearon en 1985. Así de creíble, digo, contundentes los argumentos, ¿no? Es que, de veras, es una verdadera pendejada que intenten hacer pasar esto como una cuestión real. Miren en qué, en qué bronca están metiendo a la Suprema Corte. De veras, ¿con qué cara se van a sentar los ministros de la corte junto a ella? Decir, ah, sí, es bien creíble tu historia de que tú la escribiste antes, te la robaron, la copiaron exactamente, y tú la presentaste dos años después, y nadie se dio cuenta, ni tú, ni tu asesora, ni nadie se dio cuenta. Miren, una cosa que sí encabrona es que, ya digamos que a cualquier hijo de vecino, no sé con qué cara, con qué cara, sus propios compañeros de la corte van a decir, ah, sí te creemos. A ver, ustedes, alguno de ustedes debe haber sido maestro de licenciatura, o de lo que sea, profesor, hasta en una prepa, y les presentan dos documentos, dos escritos. ¿De veras no se van a dar cuenta, si son tesis, que esto era exactamente lo mismo que leíste hace un año? Ah, tengo un alumno que hizo una tesis exactamente sobre lo mismo que hiciste tú, vamos a revisarlas. O al revés. ¿Y no se dieron cuenta en esos dos años? Oiga, este, asesora, esta tesis que está presentando fulanito de tal, es la misma que yo le entregué hace un año. ¿No dijeron nada? Miren, se los digo con toda honestidad y con toda seriedad. Vayan a ser pendeja la más vieja de su familia. Esto no se vale. Váyanse al carajo. Esto no tiene, no tiene ni pies ni cabeza, y es un insulto a la inteligencia de la persona más distraída que pueda existir. Es una ministra de la Corte, y aún así insisten en la pendejez de querer ponerla de ministra de la Corte. Miren, si lo logra, si lo logra, quiero verle la cara de pepejos a todos los ministros de la Corte. Quiero ver cómo van a pasar a la historia. No tienen madre. Miren, si yo pensaba que la íbamos a tener complicada ante la Corte el próximo año, si yo pensaba que pudiese haber algún espacio en el que pudieran avasallarnos en la Corte, los vamos a hacer pedazos. O se portan a la altura los ministros de la Corte y mandan al carajo a esta plagiaría, esta que no tiene ni dignidad, ni madre, ni vergüenza, ni nada. O sea, a estos que son la peor escoria que pudo venir a gobernar el país. O se ponen a la altura, o se van todos al carajo. Porque este país no va a aguantar a más gente imbécil como estos. Nos las están poniendo de pechito. De veras, tenemos que hacer algo, tenemos que portarnos nosotros a la altura. Y vamos a ver de qué están hechos los ministros de la Corte. De veras que no tienen vergüenza ni madre. Esto, esto, de veras, es una verdadera burla. Esto no te lo cree un niño de cuatro años. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Yo es la escribí primero, pero me la plagiaron después y luego la presentó antes y... No mames. El maestro más barco de la historia de este país. No creo una pendejada de ese nivel. Ahí la dejo. Ahí la dejo para la reflexión de ustedes. Nos vemos mañana. No quería dejar pasar este momento. Porque es verdaderamente ridículo que una ministra de la Corte... Esto es lo que nos comprueba justamente. Con un pinche documento así, nos comprueba que no tiene la más mínima calidad moral, no tiene la más mínima integridad. Y lo único que confirma es que, claro, que se plagió la tesis y que no ha hecho nada ético en su maldita vida. Que se vayan al carajo, él y todos. Muchas gracias. Buenas noches. Sigan descansando. No. Gracias por ver el video.